Música Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los anóstoles, San Ignacio, que le doyó la cuya fiesta hoy celebramos y cuando se pierde en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con plena confianza en Dios nuestro Padre vamos a rezar juntos la oración que el Hijo nos enseña. Padre Unipotente. Padre Unipotente. la sangre, la gracia, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer, Señor, y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concederamos la paz en nuestros días, para que al daros por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que me dijiste a tus apóstoles y amigos, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra contédele la paz y la unidad. Aunque vives y reinas por los siglos, siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos, hermanos de mi Padre. Señor Jesucristo, que me dio la paz y la unidad. En el Espíritu, que me dio la paz y la relativa y le rídeo. Por tu paz te rehame entre las coninas. con tu mano en la mano de aquel que te crees. Desde la alma ha ido a la eternidad, con tu mano en la mano de aquel que te crees. Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo, en el pecado de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo, en el pecado de todo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo, en el pecado de todo, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo, dichosos invitados a la pena del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!